¿Qué tal amigos? Gracias por estar atentos a mi canal de YouTube, Luin y Corporan, suscríbanse. Y gracias a todo el que a esta hora pues está viendo en cualquier parte del mundo, me comentan ahí debajo desde donde me siguen y recuerden que cuando llegue a 100,000 suscriptores yo tengo un reto, le estoy pidiendo a ustedes, ¿qué le gustaría que yo hiciera cuando llegue a los 100,000 suscriptores? Así que comenten ahí debajo. Señores, lamentable, Almighty tiene nuevamente un arranque en su Instagram, publica hace unos segundos la siguiente imagen, con el siguiente mensaje, soy bisexual y amo a los hombres, no me juzguen. Este muchacho vuelve a tener un arranque. Sabemos que Almighty no está muy bien de la cabeza. Este muchacho que ya en el pasado ha tenido diferentes situaciones, estuvo interno en un centro médico de atención psicológica y nuevamente tiene una publicación en su cuenta de Instagram donde da muchas cosas a pensar, ¿verdad? Sea esto una verdad, sea esto una mentira, sabemos que ahora mismo hay dudas dentro de sus seguidores porque la conducta que viene teniendo desde hace algunos meses no es la más adecuada. ¿Verdad? Mucha gente tomará esto a bien, otros tomarán esto a mal, pero vamos a irnos más allá. Vámonos a la atención y a la salud mental de Almighty. ¿Qué está pasando con este muchacho? Demasiado talento, demasiado talento, señores, que está desperdiciándose. Él tenía que no publicaba en Instagram, borró todo. Mire, su Instagram está prácticamente vacío, una sola publicación. No sé si es igual que algunos artistas dominicanos que tendrá algún método para promoverse, pero esta foto con este mensaje, mire, eso fue publicado ahora mismo. Tiene básicamente en Instagram de publicado. Digo yo, déjenme ver cuánto tiene, a buscar en el teléfono, porque ahí no me presenta el tiempo que tiene de publicado, pero les voy a decir, esa foto tiene de publicada en el Instagram de Almighty. Aproximadamente tiene, déjenme ver lo talento aquí. Y le voy a decir los comentarios que también tiene para el que acaba de conectarse conmigo aquí en YouTube y está viendo. Recuerden comentar ahí debajo todo lo que está bien. La foto tiene de publicada 17 minutos, 17 minutos y comentarios. Veo que no tiene comentarios, algo que me parece muy raro. No sé si tendrá algún bloqueo, pero señores, este muchacho se va a joder la carrera, lamentablemente. Algo que uno no quisiera decir, pero wow, señores, cuánto talento desperdiciado. Pasando por quizás un momento, o no sé si es una estrategia. Ya en la música, yo no dudo nada. En la música urbana, todo se ve, toda la estrategia se está utilizando y yo no dudo nada. ¿Será esto una forma de buscar sonido? Va a lanzar Almighty una nueva canción y está utilizando esta estrategia de declararse abiertamente bisexual. O sea, que le gustan los hombres y le gustan las mujeres. Mañana, no duden, si publican, ay, discúlpeme, está nuevamente interno. Así que vamos a orar por este muchacho y a pedirle a papá Dios que le dé salud y tranquilidad mental a Almighty. Y sus fanáticos, lo siento por muchos de sus fanáticos que sufren este tipo de conducta, donde lamentablemente también salen afectados. Bye, bye. Gracias por estar atentos a mi canal. Por eso les digo que deben activar las notificaciones para que sean de los primeros que se enteren de todo lo que está pasando en el movimiento urbano. En serio, loca.